www.achiras.net.es, el portal de Girón. La cita se fijó para las 14 horas 30. Estuvieron los alcaldes de Nabón, Magali Quesada, que a su vez es la presidenta del directorio, de Santa Isabel Rodrigo Quesada, de San Fernando Marco Peña, de Girón, José Uxca y el gerente encargado Giovanni Sigüenza. En primer lugar se analizó el catastro que regula el cobro de la tasa por recolección, mismo que está basado en el consumo de energía eléctrica. La gente no acepta este proceso en claridad, de que no hay equidad en el servicio y no hay equidad en el cobro. Toda la gente, en este caso del Cantón, reclama que eso no hemos exigido. Nosotros acá hemos sido clarísimos que el cobro sí, pero es basado en la ordenanza y no hemos pedido pues que se use el catastro, en este caso que tiene la empresa eléctrica, la fórmula sí, el medio sí, un convenio sí, pero no el catastro. No es posible que en la empresa eléctrica se tiene un catastro de las 129 comunidades, de las 5 parroquias, de una de ellas inclusive no se dan ni a la cabecera parroquial, se le dé el servicio a una de ellas. La propuesta con la que se calcula con el catastro que se planteó, justamente planteado por su, cuando era usted presidente, usted lo dirigía con el señor abogado. Los de Manza, San Fernando, Navón, Girón también estaba elaborando. Usted, señor alcalde, recordará que decía, los de San Isabel pagan nomás la respuesta. No tenemos problema, así de sencillo. Pero se le va dando el servicio, compañero. Yo me admiraba como usted tenía esa facultad, esa posibilidad de que la gente estaba de acuerdo. Efectivamente es un proceso de arrancar, y es duro arrancar. O sea, durante, ustedes ven, casi 10 años y más, la empresa no empezó con los cobros de los plenos tarifarios. Y claro, me tocó a mí como presidente arrancar con menos personal, porque antes sí tenía un crédito que ganaba muy bien, pues se bajó los sueldos, me acuerdo. La discusión a ratos subió de tono. Respetando a las mujeres y todo. Tranquilo, tranquilo. Acá aprendamos a respetar y también hablemos. Sí, pero tú no puedes ponerte a gritar a los técnicos tampoco. Pero llegó a un primer acuerdo. De la resolución de hoy del directorio fue clarísima, cada cantón con su alcalde y su equipo técnico levantarán la información y enviarán hasta el 15 de diciembre acá a la empresa. Con respecto a las deudas que mantienen los municipios fundadores, se conoció que el monto asciende a 693.584 dólares, de los cuales 192.021 dólares con 24 centavos pertenecen a Girón y 501.563 dólares a Santa Isabel. Para poder realizar el análisis desde donde surgió la deuda, se ha hecho un análisis financiero a partir desde el año 2010. Por parte de Girón se habría aceptado la deuda y propuesto una opción de pago. Depositó en su momento, si no estoy mal, casi 30 mil dólares y así hay la voluntad de un pago. En tanto que el alcalde de Santa Isabel manifiesta que la deuda no es real. Una pequeña consultoría, ¿sí? Que especifica claramente, yo por eso digo claramente, en dólares, el municipio de Santa Isabel podrá estar debiendo unos 200 mil máximo, pero no medio millón de dólares, porque eso son en papeles y en números. Si eso es bien revisado, vamos a poder ver que no es real esa deuda ejecutada, porque a nosotros no nos han dado ni plata. Y si creen que es necesario también una auditoría, es en todo su derecho. Compañero alcalde de Santa Isabel, lleve, haga un análisis y darle un plazo, yo digo de unos 15 días, de 20 días, el tiempo que requiera para poder analizar y ver, porque para mí es una deuda real. Esperemos que lo asuma, porque ¿quién va a pagar los costos operativos del cantón Santa Isabel? Nosotros vemos que Navón y San Fernando estamos al día, estamos pagando al día costos operativos, los aportes para la planta central, para la parte del relleno sanitario y para inversión, pero no podemos seguir sosteniendo a los pequeños a los grandes en su costo operativo, administrativo, eso es injusto. Las explicaciones solicitadas por el alcalde de Santa Isabel sobre las acciones que posee cada municipio y la adquisición de un predio no fueron del agrado del Burgo Maestre, quien abandonó la sesión. La ley de empresas públicas no dispone, no contempla en la ley que las empresas públicas, sus socios, tengan acciones. ¿Por qué motivo? Porque el Estado, por medio de los municipios o por medio de las instituciones respectivas, es el dueño del dinero. Teníamos la escritura por el predio del relleno sanitario, se había analizado y llegábamos a la conclusión que la gestión se hizo por parte de la empresa. Por tanto, el 25% a cada socio se le asinó. Quieren ser dueños de los que no son dueños. Mi retiro siempre presenta, rechazo al público. Vamos compañeros, coordinador. Nosotros, claro. En todo caso, ustedes ven que en el tema de acciones de una empresa pública no hay acciones, hay aportes. Y que el tema del terreno, que es lo que siempre ha estado reclamando el señor alcalde de Santa Isabel, el terreno está a nombre de la empresa de los cuatro municipios que conforman a empresas. Vale, más bien aclararse. Yo creo que la gestión final que se hizo del terreno es una de las ventajas muy buenas que hoy tiene la empresa. Yo creo que eso debemos estar claro. Lo mejor que puede tener la empresa es el terreno. Por unanimidad se aprobó en primera instancia el anteproyecto presupuestario del 2017 y se ratificó en sus funciones al gerente encargado.